Doctor Raimundo Tenorio, gracias por tomar la llamada, buenos días. Muy buenos días, Alejandro, un gusto saludarte. Pues vaya texto fuerte de lo que dice el Financial Times sobre el gobierno de López Obrador, sus decisiones económicas, el presupuesto para el año que entra. Sí, mira, y esto es resultado justamente de una falta también de tacto político del propio gobierno de Andrés Manuel para poder hacer, pues obviamente una imagen al menos de política exterior económica confiable, no solamente a los ojos de nuestros vecinos, sino a los propios ojos internos. Esto tiene mucho que ver, repito, con lo que ha venido ocurriendo con un gobierno que ha destruido inversiones, sobre todo un gobierno incongruente en materia de incentivos a la inversión. Escuchamos en el arranque de esta administración, por ejemplo, la Secretaría de Energía, Rocío Nale, irse con todo, ¿verdad?, contra la inversión privada en el sector de energía, negando que habría, obviamente, continuidad en las rondas de asignación de concesiones, negando toda posibilidad de que hubiera asociaciones de Pemex con empresas privadas, y luego apenas hace cosas de una semana, recuperando el discurso de que sí, que está buscando Pemex con inversión privada, y cuéntale en el aeropuerto, y cuéntale también de lo que está ocurriendo a nivel local. Yo me estoy sorprendiendo de la forma en que algunos gobernadores se están sumando a estas prácticas de tomar decisiones sin sustento económico. No sé si los gobernadores lo estén haciendo en el afán de buscar no enfrentarse con el gobierno federal para las transferencias que recibirán en el 2020, pero peligrosamente creo que algunos gobernadores se están moviendo aún de oposición a estas políticas republicanas, tanto de austeridad como de orientar el desarrollo local hacia los proyectos del presidente. Entonces esto pone desde luego en tela de juicio, no solamente a la vista de editoriales como la de New York Times, la política económica del gobierno federal, sino también la política local. Doctor Tenorio, ¿las luces rojas ya están encendidas, parpadeando y suena la sirena en materia económica? Mira, al menos de todos los resultados que se calculan científicamente, cuantitativamente, pues sí, es claro que ahora que se suman el resultado de las expectativas económicas de Citi Banamex, las de Banco de México, las de los propios, obviamente, institutos de la UNAM, de investigaciones económicas, hay que escucharlos también, en las instituciones privadas como somos nosotros en Tecna Monterrey, centros de investigación, es decir, no es que nos estemos dedicando a denostar o simplemente a ver otros datos que no sean los que tiene el presidente, no es así, es decir, lo que más nos interesa es justamente que se tome el rumbo que permita crear esa riqueza que hará que haya, obviamente, para el gobierno recursos que le permitan financiar sus programas y redistribuir la riqueza. Eso me parece lo que no quiere terminar de entender el señor López Obrador y, bueno, pues esta lecedad y obcecación por enfrentar simplemente la realidad, bueno, pues le haga ver al propio presidente que el rumbo tiene que ser a fuerza el que él ha definido y no pueda dar ni siquiera un pasito de lado para poder enviar señales. Eso es muy importante, enviar señales, no solamente que le busquen rectificar, sino obviamente causar el rumbo hacia el crecimiento. De acuerdo. Doctor Raimundo Tenorio, gracias por tomar la llamada. Al contrario, muy buen día y hasta pronto. Buen día también.